Televidentes y seguidores de CRS Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy martes 23 de junio salen a mercar y hacer otras diligencias, las personas cuyas cédulas terminen en 0, 4 y 5. Esto aplica para Valledupar. A 730 se eleva la cifra de contagiados por COVID-19 en el Cesar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 28 nuevos casos procedentes de Valledupar, Bosconia, Aguachica y Codasi. Entre tanto, la alcaldía de Tamalameque confirmó el primer caso de contagio en pacientes por COVID-19. Se trata de una femenina entre el grupo de edad de 20 a 25 años de edad, profesional de la salud quien labora en el hospital de Tamalameque. El personero de Pueblo Bello, Roberto Marín, radicó denuncia penal ante la Fiscalía por el delito de violencia intrafamiliar contra el director de la emisora Cafetal Estéreo, Edgardo Carreño, quien presuntamente agredió a una mujer con la que al parecer sostiene una relación extramatrimonial. Este hecho quedó grabado en un video aficionado y se volvió viral por diferentes redes sociales. Por su parte, la femenina afectada aseguró que no se trató de maltrato físico, sino que por el contrario sufrió una caída en medio de la discusión. Apenas el Ministerio Público tuvo conocimiento, colocó la denuncia, la pertinente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Dispuso la creación de una noticia criminal y la asignación de la misma a un fiscal para que con su policía judicial se disponga al recaudo de los elementos, materiales probatorios, evidencia física e información que permitan avanzar con el ejercicio de la acción penal, propendiendo siempre por la protección a la víctima. Riñas, por hechos de intolerancia, se registraron este domingo en la conmemoración del Día del Padre en algunos sectores populares de Valledupar en el marco del toque de queda. Durante el tema del domingo hubo temas de riña, fueron 142, cada 10 minutos se atendieron estas riñas. El tema de hurto a comercio hubo una reducción del 83%, hurto a personas del 89% y en los otros indicadores una reducción total, no hubo ninguna afectación en esta órbita. A un proceso quirúrgico fue sometido un anciano de 82 años que fue rescatado por el Ejército Nacional con una herida abierta en la cabeza, la cual estaba llena de gusanos. El adulto mayor, identificado como Emilio Herrera Quintero, deambulaba en las calles de Codasi y sus familiares no sabían de su paradero hace tres años. Luego de la cirugía, se reencontrarán con él. El equipo médico de un centro asistencial de Valledupar extrajo de la garganta de un niño de cuatro años una moneda de 500 pesos que se tragó y que tuvo atascada por varias horas. El procedimiento lo realizaron hoy a tempranas horas del día y según informó la madre del menor, su estado de salud es estable. Este caso ocurrió en el barrio Ciruma, en la capital del Cesar. Tres homicidios se registraron en el departamento del Cesar en este puente festivo. En el municipio de San Martín Sur del Cesar, en hechos aislados, fueron asesinados dos sujetos. Se trata de Víctor Julio Barbosa Ortiz, de 27 años, ultimado de tres impactos con arma de fuego y de Oscarides Avendaño Angarita, de 30 años, muerto de múltiples heridas con arma blanca en el rostro. Además, le mutilaron tres dedos de una mano. El otro crimen ocurrió en medio de una riña en el municipio de Agustín Codasi. El Quinfontal Buacuña murió de una herida con arma cortopunzante en el tórax. Por este hecho, hay una persona capturada y en las próximas horas será judicializada. Aunque en el barrio 7 de Agosto, donde reside el concejal Guido Castilla, muchos de sus vecinos aseguran que él participó en una reunión social en medio del toque de queda y violando las normas de aislamiento, las autoridades no han entregado aún un parte oficial. Dicen que la policía hizo presencia en el sitio y, al parecer, solo aconsejó al coadministrador del municipio, pero las cosas no pasaron a mayores. El concejal Guido Castilla aún no se pronuncia sobre el hecho. El cuerpo de bomberos de Codasi sofocó una conflagración que se registró en un almacén de cadena. Esta emergencia ocasionada, al parecer, por un cortocircuito dejó millonarias pérdidas materiales.